Pastel listo, velas listo, darle mala dirección a la suegra, desechables... Listo, ma, ya terminé. ¿Necesitas algo más? Sí. Mira, ve a la tienda y tráeme unos platos y vasos desechables, por favor. ¿De plástico? ¿Por qué no mejor usamos la vajilla? No. ¿Tú vas a lavar? Ándale, apúrate que ya van a llegar los invitados. Bueno, está bien. ¿Ahorita rey? ¿Greso? ¿Má? ¿Y ahora qué? ¡Gracias!